En cuanto a tus hermanos, ¿qué hacemos? ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el objetivo de este grupo? ¡Ser felices! ¡Gracias! ¡Gracias! Las barreras que te dicen que eres lo que tienes, que vayas por lo que tienes y no. En la rueda te creemos que eres lo que vas. Eres ese mensaje a las 3 de la mañana de tu amiga que te dice, Amiga, necesito contarte algo. Morridos, ¿qué le recomienda a alguien que esté empezando a pasar sus propios caminos? Desde Bosco, los caminos recorridos son caminos muertos. Siempre creas tus caminos. Lo mejor de todo este proyecto es que tanta gente se empezó a sumar. Y comprendiendo que no se trata solamente del cáncer infantil o del cáncer físico, es un cáncer mental, que tenemos todos los mexicanos a veces. Y aquí estoy seguro que muchas personas han pasado por duelo, o están pasando por alguna batalla complicada. Y no se puede decir que es fácil el camino que están pasando. Pero sí se puede decir que vale la pena el luchario, vale la pena seriedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.